¡Ojalá que hoy está tremenda la vida musical y te canta nuestro amigo Andrés Rivero! Por favor no me flores, porque un hombre no llora y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que ese amor se acabara, fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que destimó mi corazón, tú fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida En Ecuador, por favor no me flores, porque un hombre no llora En Ecuador, por favor no me flores, porque un hombre no llora ¡Qué rico! ¡Algo que sí le regal donero! ¡Salud! ¡Para la prima! ¡Y sí! ¡Eso! Te dejo ahora, mis paredes afuera, voy a dejar, voy a dejarte Te dejaré, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejaré, por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejaré, por favor no me flores, porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que ese amor se acabara Tú fuiste que destruyó toda mi vida Tú fuiste que destimó mi corazón, tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin sanear Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi pared está fuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi pared está fuera Voy a dejarte, voy a dejarte Te dejare Por favor no me llores Porque un hombre no llora Y no me llores Y no me llores Y no me llores Tú fuiste la glándula de que este amor se acabara Viste que destruyó toda mi vida Viste que lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin sanear Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi pared está fuera Porque un hombre no llora Tú fuiste la glándula de que este amor se acabara Tú fuiste la glándula de que este amor se acabara Fuiste la glándula de que este amor se acabara Y me dejaste sola y sin sanear Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi pared está fuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me llores Porque un hombre no llora En calidad de primicia Lo nuevo nuevo de los elegantes de la cumbia Lo nuevecito